Mi nombre es Armando Moya Gutiérrez, soy docente en la Universidad de Costa Rica y enseño tanto en la Escuela de Estudios Generales como en la Escuela de Historia. De allí, que sea tan importante para mí, el acervo que contiene la Biblioteca Nacional de Costa Rica, el cual he utilizado en múltiples ocasiones, tanto para mi práctica profesional como para mi práctica docente, he también me dedicado un poco a la escritura y tengo que decir que posiblemente en la Biblioteca Nacional, junto con el Archivo Nacional de Costa Rica, donde es un sitio obligado, nos obliga a los historiadores a visitarlo, tanto por sus contenidos como por nuestros propios intereses de investigación. Recientemente he estado investigando algunas cosas muy importantes que tienen que ver con proyectos que quiero desarrollar en los próximos dos o tres años. Pues resulta también que me interesan particularmente las exposiciones que hace la Biblioteca, porque nos ponen al día a los docentes, bueno, ya no solo a los docentes, sino que como costalicenses la Biblioteca nos obliga a actualizarnos y que estas exposiciones, que son muy frecuentes, por lo menos una o dos al mes, pues yo invito al resto de la gente, vamos a mis conciudadanos a visitar la Biblioteca Nacional, que es realmente, digamos, un ícono de la cultura costalicense. Muchas gracias.